El maestro, luchando, también está enseñando. La única no hay dos, sección 22. La única no hay dos, sección 22. La única no hay dos. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. El paro, el paro, es culpa del Estado. El paro, el paro, es culpa del Estado. De norte a sur, de entre a oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que fueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que fueste. El paro, 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 el paro. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Se ve, se nota! ¡En Oaxaca no hay derrotas!